O sea, aquí está Paliza en el soborno, aquí está Paulino en el soborno, es verdad, Hugo Vera fue vaqueado por Luis Abinader, Luis ya me tiene cansado a mí de tanta perversidad que ha permitido este presidente. Ahora mismo hay 22 extradiciones que se mandaron para allá, que el PRM no quiere aflojarla, el Palacio, porque 18 de esas 22 son dirigentes del PRM, eso está documentado, Paulino C. está frito, no solamente por ahí, este perverso hace una declaración de impuestos de 82 millones, dejando afuera, oye bien esto, vamos a comenzar por Paulino C. Entra el activo de la CIA, que es Hochi, y comienza a buscar, vendiéndole la idea y regalando maletines de plata, y ellos saben que yo me amparo, mira, la constitución, los otros días vinieron un oficial aquí de la DEA, me ha tocado la puerta y le saqué este librito. ¿Qué es eso, directivo? La constitución de los Estados Unidos, si no se me van de la puerta, voy a hacer un problema aquí, a mí se me entregó un millón de dólares para una operación, ya eso es récord público, porque ya eso está desclasificado, por eso estoy hablando de eso. Un millón en un maletín se me entregó, ya cayó Eduardo Estrella por las declaraciones de Miguel Gutiérrez, ya cayó por las declaraciones de Amil Abreu, ya cayó baliza por las declaraciones de un experto, un agente de inteligencia de Estados Unidos como Hochi, o sea, que ahora es detrás de Luis que va. El detective Ángel Martínez venía dándole seguimiento al tema de Hochi Gómez un poco antes de que explotara, aunque debo recordar que incluso en una entrevista con Freddy Aguas Vivas, días antes del apresamiento de Hochi Gómez, nos había dicho que momentáneamente esa iba a ser la próxima fase de esta narrativa de este relato. Tengo actualmente al detective Ángel Martínez, quien va a compartir con nosotros elementos hasta ahora no tocados de este conflicto que enfrenta a una familia, en este caso, el linaje de Guillermo Gómez y su hijo Hochi, irónica e inesperadamente con su propio partido. Porque la militancia de Guillermo Gómez es el PRD-PRM, aunque también tenía buenas conexiones en su momento, con, bueno, muy buenas conexiones, de hecho, con el partido reformista. Hay que decir que todo aquel que conoce el juego de poder en República Dominicana en los últimos 50 años sabe perfectamente que Guillermo Gómez ha sido un ente atemperado, un ente que ha sabido, como, digamos, enquistarse en el engranaje de poder con un talento, un talento muy refinado para esos fines. Pero por primera vez. Bueno, esta sería la segunda. Porque hay un conflicto en la historia de Guillermo Gómez, que no se conoce públicamente y del cual solo tienen conocimiento, bueno, pues, personas que están muy adentradas en el juego de poder. Pero es un tema muy íntimo. Yo no voy a tocar esa tecla. Así que vamos con lo que es de dominio público. Hochi Gómez y su enfrentamiento con el gobierno. Lo que le ha deparado la oscura estancia en un receptáculo frío y lúgubre, tal cual no deja de ser siempre una prisión. Adelante, detective Ángel Martínez. La primera pregunta obligada y que la audiencia de Impolíticamente Correcto espera por su respuesta es ¿De qué va este tema? Según sus informaciones, ¿Qué es lo que realmente hay detrás de la prisión de Hochi Gómez? La caída de Hugo Veras y, caramba, la forma en que yo diría que el gobierno, no tanto el Ministerio Público Independiente, ha actuado en torno a esto. Adelante, detective. Gracias, gracias por tenerme nuevamente en tu audiencia. Mi nombre es Ángel Martínez. Yo transmito desde Estados Unidos. Hochi ha jugado el seguro de la información para poder salir de este embrollo. Hochi ya es un informante protegido de la Procuraduría. O sea, ya Hochi está encarrilando su accionar para salir impune de esto. Ahora bien, aquí esta es una ecuación muy amplia. Aquí está la DEA y la CIA enfrentada. O sea, dos poderes de Estados Unidos que están pescando en ríos revueltos. La DEA con Jenny Berenice, que es un arfil de la DEA. Y Hochi, que es un activo de la CIA en República Dominicana. O sea, aquí esto es una ecuación más amplia de lo que se está viendo en estos momentos. Ok, detective. Entonces, usted acaba de introducir aquí un primer elemento que no se había tocado. Una guerra entre las agencias norteamericanas. Y aquí hay que aclararle el panorama a quienes nos escuchan. Las agencias de información en Estados Unidos son islas independientes. La información es poder y como tal, la información que yo tengo me sirve a mí como agencia para preservar mi cuota de poder. Pero vamos incluso más allá, detective. Usted sabrá perfectamente que a sabiendas de esta realidad, quienes están más arriba en el poder civil, en este caso los presidentes, lo que hacen básicamente es jugar con esto. Y aunque en las democracias liberales no se suele, si se quiere, pues activar a una agencia contra otra, como sí se hace o se hacía en los regímenes totalitarios tipo Unión Soviética, tipo Alemania Nazi, en donde figuras como Hitler, figuras como Stalin, lo que hacían era brindar o crear la noción de que una agencia vigilaba a la otra. Y eso a su vez servía como mecanismo autocorrectivo, o más bien un mecanismo de regulación que garantizaba el poder monolítico de la figura central. Pero en el caso de las democracias liberales, esta competencia entre agencias es utilizada por los presidentes como una especie de mecanismo correctivo para saber a la hora final qué agencia está más cercana a la realidad. Adelante, detective. Aquí hay una ecuación que se divide en tres. Número uno, la DEA, con su departamento de justicia, quiere cosechar frutos, que es la ecuación, el núcleo del PRM. Ahora mismo hay 22 extradiciones que se mandaron para allá, que el PRM no quiere aflojarla, el Palacio, porque 18 de esas 22 son dirigentes del PRM. Tú no has visto en ningún momento que han montado a nadie en un avión. Entonces, esa es una. La DEA quiere cosechar. Ahora bien, tienen para eso a Jenny Berenice. Pero Jenny Berenice, que es un arfil de la DEA, del Departamento de Justicia de la República Dominicana, también está cosechando porque está torpedeando a Luis Abinader, porque tiene el caso de soborno. Paliza, el hijo de Carolina, Diego Garrido Mejía, y también... Usted dice Juan Garrigó, usted está hablando de Juan Garrigó. Pero Juan Garrigó es nieto de Hipólito Mejía. Bueno, evidentemente es nieto de Hipólito Mejía. Ese mismo, o sea, ese muchacho está suena... Lo que pasa es que nadie habla de él. Pero ese muchacho está metido en el soborno, porque cuando se firmó este contrato, en el 2020, que Luis Abinader viene el 17 de agosto y nombra de viceministro de la presidencia a el hijo de Carolina, este muchacho, al primero que se le tocó para sobornar, fue a él, por la base que tiene Hipólito y por la perversidad que es Hipólito. Se le tocó a Mejía, Diego, para sobornarlo. Eso es lo que ha dicho Jochi. Ese es el primer soborno. O sea, usted está diciendo que Jochi Gómez ha traído a la tómbola a un nieto de Hipólito Mejía. Eso está diciendo usted ahora. Eso es nuevo. Eso nadie lo ha dicho. Eso te lo garantizo que es así. A este muchacho que fue viceministro de la presidencia. Primero fue Paulino Sen, al primar del contrato, que pidió un 20%. Este perverso de Paulino Sen, Jenny Tacose, porque Jenny lo va a arrestar a Paulino Sen. Por razones obvias. Usted está hablando específicamente, perdón, detective, usted está hablando del contrato en la frontera. No, no, del contrato de los semáforos. Porque recuerde que son dos contratos. Sí, sí, no, 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 son tres. Las licencias. Sí, es cierto, es cierto. Continúa. 4.600 millones cobraron estos perversos ya. 4.600 millones de la licencia. Entonces, el de la frontera es otra perversidad, pero vamos a dejarlo aparte de la frontera. Paulino Sen, cuando estaba, antes de salir Paulino Sen, que estaba barajándose esto, fue el 20 de junio, me parece, del 2020. Ajá. Paulino Sen pidió un 20%. Eso está documentado. Paulino Sen está frito, no solamente por ahí. Este perverso hace una declaración de impuestos de 82 millones, dejando, oye bien esto, vamos a comenzar por Paulino Sen. Hace una declaración, coge un 20% de sobono probado, porque están las evidencias. Eso es número uno. Número dos, hace una declaración de impuestos falsa de 82 millones y declara que él debe, que él está, que él está en bancarrota porque él debe 84 millones. O sea, que tiene un déficit más o menos de 2 millones y deja fuera las 60 instalaciones de gas que tiene. Señores, ahí solamente son 10 años mandatorios. Por ahí comienza Yeni a cosechar y los gringos que quieren a Paulino Sen para que presente un caso que hay aquí para él de lavado de dinero. ¿Cómo es que este hombre ha amasado ya los gringos y Yeni están cosechando? Ahora viene la CIA. La CIA quiere brillar también, pero la CIA tiene a Jochi que la información que tiene Jochi, yo creo que la Procuraduría hizo muy bien contra él como informante. A Jochi no le va a pasar nada. Jochi va a salir caminando de ahí. El que está en la parte de los caballos es Hugo Vera y el hijo de Carolina porque Hugo es un arfil de Carolina. Miren cómo se va debaratando esta madera. Detective, pero yo tengo la información, escuche esto, yo tengo la información de fuente íntima muy, pero muy cercana a Hugo Veras de que cuando estalló la situación Carolina Mejía baneó a Hugo en buen dominicano la frase aquella lo soltó en banda y quien le dio apoyo emocional, quien lo llamó y quien le dijo no te preocupes, todo saldrá bien, fue el presidente Luis Abinader. Esa información que le acabo de dar, usted puede dar la porcentada como que dos más dos es cuatro. Incluyala entre sus datos y comience a procesar a partir de ahí. Adelante. Déjame decirte por qué. Porque Luis Abinader sabía, ya Paliza le había reportado unos recursos que Paliza tuvo que decir al presidente de dónde salieron esos recursos y era del soborno que estos muchachos le habían dado a Paliza. O sea, aquí está Paliza en el soborno. Aquí está Paulino en el soborno. Es verdad, Hugo Vera fue vaqueado por Luis Abinader porque lo soltaron en banda y como Hugo Vera tenía tanto compromiso con el palacio, Luis no quería tener este archienemigo del otro lado. Recogieron a Hugo Vera porque Carolina lo soltó, porque Carolina ya sabía lo untaba que estaba Carolina con su hijo en el soborno. Aquí van a salir cosas, cosas escalofriantes. Esto parece... Pero, detective, hay algo. Ese muchacho, Juan Garrigó, que está haciendo sus pininos en la política ahora, así de entrada no me da el perfil para ser un elemento que esté involucrado en una trama tan compleja. O sea, no estoy subestimándolo, sino de que caramba, está comenzando ahora en la política. ¿Cuántos años tendrá en estos manesteres? No lo sé, pero para estar a este nivel no me hace, como que no me hace, no me hace sentido. Adelante. No te cuadra. Exacto, no me cuadra. Esto es una ecuación de jovencitos. Ajá. Recuérdate lo que dice Aquiles Jiménez, que ese ese sistema que tenía ellos estaba manejado por jovencitos de 24 24 años. Eso lo dijo Aquiles Jiménez, tú lo escuchaste. Jovencitos de 24 años, porque ellos no querían meter policías ni militares en esto, ni personas mayores. O sea, el país, la seguridad del país estaba en manos de niños que se compran hasta con un iPhone. Eso lo dijo Aquiles Jiménez. Ahora bien, ¿por qué este jovencito entra en la ecuación? Porque hay fotografía de varias reuniones que la tiene la Embajada Americana. Inclusive yo tengo dos de ellas fotografías. De varias reuniones de este jovencito hijo de Carolina. En este mes te premiamos doble con 100 mil pesos. Ya llevamos cuatro años agarrando bien fuerte el corazón de los dominicanos. Y aunque la mitad de nuestra mente está en con todos nuestros atletas, la otra mitad ha preparado un postrecito para que te lleves a casa 100 mil pesos de los grandes. Busca con qué anotar que esto se pone bueno. A partir del 8 de agosto si agarras tres números de la Garra 4, en vez de ganarte 50 mil pesos te ganas el doble. 100 mil. Te explico mejor. Elige tus cuatro números favoritos. Ve al punto de venta de los de don más cercano fue que la Garra 4 por tan solo 25 pesitos y así de fácil te conviertes en un ganador. Me encanta. Bueno, si es así ponme ahí como 10 agarra 4, mi amor. Ay, sí, pero mire, escríbanme esto ahí porque esos son muchos números que usted tiene, pero yo me equivoco. muy bien. Reunido con Hugo y con Jorge. ¿Con Jorge? Sí. detengas ahí porque quizás usted pueda darnos luz en esto. ¿Cuál es la relación humana real entre Jorge Gómez y Hugo Vera? ¿Son amigos o fueron puestos en contacto? ¿Cuál es la relación existente entre ellos dos? O sea, usted lo sabe. Son empresarios y son amigos porque lo une, este entramado lo une al final de la jornada, lo une con el contrato. Uno tiene una línea y el otro tiene otra, pero se unen en el campo de la información y del manejo de tantos recursos que el gobierno tenía que distribuir para sacar sobornos para la campaña. O sea, lo que lo que hace Hugo Vera es que al y al soltarlo la gente de Hipólito o al soltarlo Carolina por la cercanía y la calentura que tenía con el acercamiento que tiene con el jovencito hijo de Carolina y lo sueltan en banda entonces Luis y Paliza porque sabían lo que estaban haciendo captando recursos de donde sea de donde sea porque Luis ya me tiene cansado a mí de tanta perversidad que ha permitido este presidente con los recursos del narcotráfico con los recursos de sobornos y esta vez va a salir mucho porque Jochi está dispuesto a brindar lo que necesita principalmente el departamento de justicia para agarrar ese núcleo. detective yo voy escuchándolo con todos estos datos nuevos que usted está colocando sobre la mesa y yo no sé si estoy haciendo el ejercicio lógico de la manera correcta porque trato de si se quiere a cada dato que usted trato como de de colocarlo dentro de lo que ya uno sabe ahora le voy a hacer una pregunta que resulta clave en todo esto una pregunta que resulta asquerosamente reveladora oiga bien esta pregunta detective y si tiene que y si tiene que meditarla por 30 segundos antes de responder la audiencia y un servidor lo esperamos oiga bien detective pare las orejas oiga esta preguntita de dónde viene el imperativo de que se apruebe ese contrato es decir quién le ordena a Hugo Veras porque eso se maneja así mira te van a llevar esto dale curso a esto quién detective de dónde viene el imperativo de que ese contrato tenía que dársele a Hochi Gómez responda usted la central de inteligencia CIA tenía un gran problema en República Dominicana porque los chinos habían dado una cantidad de cámaras regaladas para que se pusieran en la Universidad Autónoma de Santo Domingo los chinos querían tener esa base de datos porque todo el que mire una cámara de esa está frito ahí mismo tienen la base de datos de quién es esa persona y los chinos querían adueñarse de la inteligencia de República Dominicana y le dan a la Universidad Autónoma de Santo Domingo creo que fueron 800 cámaras para que pusieran en cada esquina del recinto universitario la CIA se le prende los ojos y a la Embajada Americana se ponen locos porque se están dando cuenta que el archienemigo de Estados Unidos China le está llevando una ventaja en inteligencia y ahí entra el activo de la CIA que es Hochi y comienza a buscar vendiéndole la idea y regalando maletines de plata a todo el que quiso coger soborno para que ese contrato lo administrara los Estados Unidos a través del activo de la CIA que era Hochi ahí comienza o sea usted está diciendo espérese nadie ha dicho esto nunca usted está diciendo que el imperativo de la aprobación de ese contrato de más de mil trescientos y pico de millones de pesos no vino del gobierno central punto uno no vino por parte de Carolina como una forma de que Hugo Veras le hiciera el servicio de recabar dinero para su campaña en el 28 sino que todo es fruto del si se quiere del enfrentamiento a la guerra fría entre China y Estados Unidos en República Dominicana o sea usted me está diciendo a mí que ni Luis Sabinader ni Hipólito Mejía tenían que ver absolutamente nada con ese contrato no tenían y tienen que ver porque recuérdate cuando los servicios de inteligencia entran a corromper o a captar informantes o a captar inteligencia recuerde la CIA tiene una máquina de hacer dólares imagínate tú a qué niveles que estamos o sea eso son cosas a una inteligencia muy amplia cuando se reparten dos o tres dólares en República Dominicana un país que está es un nido de rata lo que hay allí entonces Hipólito Hipólito le hizo una pista a Quirino que fue peor o sea la central de inteligencia llevaba un paso atrás con la inteligencia de la reconocimiento facial que se estaba dando ya en República Dominicana y los chinos le llevaban adelante porque los chinos habían tomado la universidad autónoma de Santo Domingo donde están todos los cerebros de República Dominicana ahí comienza la trama y todos estos bandidos como son bandidos y allá son intocables porque yo te puedo decir una lista de bandidos que debieran estar presos y no son millonarios gente respetada allá en República Dominicana tiene que ver Hipólito tiene que ver Luis tiene que ver Carolina tiene que ver todos estos políticos juntados ahora el plan mayor fuera de ya de cuando se comenzó esto es lo que quiere el departamento de justicia con esto con lo que río revuerto ganancia de pescadores que es lo que quieren el objetivo de Luis el objetivo de traer a Luis extraditado para Estados Unidos para traerlo como trofeo como trajeron al de Honduras como el objetivo de Luis le quitan a Fulcar le quitan poder a Fulcar porque Fulcar no está preso porque Luis lo tiene protegido Eduardo Estrella no está aquí porque Luis tiene engavetado eso ahora vamos a quitarle fuerza al que está al que puede testificar en contra de Luis que es Paliza a Paliza vamos a meterlo en este soborno para con Hochi la información que tiene Hochi para destruir a Paliza ya tiene tres el departamento de justicia Fulcar Eduardo y Paliza esos tres cuando Luis diga que no que ellos eran los que sabían de los recursos de narcotráfico ahí va a brillar la DEA porque la DEA le va a decir no usted era el líder y Paliza era el presidente del partido y Yamil Abreu dice que le entregó tres millones a Paliza y Miguel Gutiérrez dice que le entregó quince millones de dólares Eduardo Estrella a Luis Binader y a Fulcar o sea es una ecuación para los gringos recoger el río revuelto esa es la verdad ok la yo tengo una hipótesis sobre la la inclusión de la figura de Hugo Veras en todo esto a mí me parece que a Hugo Veras lo perfilaron desde antes de entrar al cargo y sin lugar a dudas amén de los grandes contratos que hay en el estado esto tenemos que verlo no en función del monto porque de repente mil trescientos millones detectives de pesos suena como una suma grandilocuente pero esa cantidad queda eclipsada cuando hablamos de cuatro mil millones por aquí seis mil millones por allí que si tal proyecto que costó diez mil millones y de repente se antoja algo pírrico pero repito esto hay que verlo no en función del dinero sino en su ámbito funcional estamos hablando de semáforos que al menos en teoría lo que iban a hacer era organizar el tránsito en República Dominicana pero que ahora nos enteramos que ni siquiera detrás sino que lo primero era una coartada y que la función de esos semáforos era otra entonces ahora esa hipótesis medio que se me cae cuando usted dice que aquí lo que tenemos es por un lado el tema de la DEA y la CIA y por el otro a Estados Unidos y unas cámaras que China le regaló a la UAS tiempo atrás pero de todas formas Hochi Gómez tenía el contrato de las licencias Hochi Gómez tenía también un contrato en la frontera ¿cómo usted puede colocar todos esos elementos en apariencia dispersos en una sola teoría coherente? Adelante Esto comenzó con 104 millones señores este contrato comenzó con 104 millones y fue abultándose y subiendo los admenes que le hicieron hasta 1200 millones eso es el de los semáforos la teoría es que se repartió tanta plata es fácil conseguir un contrato en República Dominicana en República Dominicana tú consigas hasta un tanque de guerra lo que tú quieras tú no más tienes que tener dinero porque hay un bandidaje que no hay consecuencia con lo que se hace y comenzaron con maletines llenos de dinero a quitarle del medio la posición china que iba a todo galope ganando la inteligencia de Estados Unidos o sea la perversidad comienza desde la inteligencia de Estados Unidos que comienza a corromper a todo el mundo desde ahí porque los Estados Unidos no tienen amigos los Estados Unidos no tienen interés en arreglar nada en ninguna parte los Estados Unidos lo que tienen son intereses para mantenerse en el poder esto comenzó desde la desde la desde el sistema estadounidense que así es que funciona yo yo fui recuerdo a Perú ahí está en operación a suelo un libro que yo escribí yo fui a Perú con un maletín con un millón de dólares a mí se me entregó un millón de dólares para una operación ya eso es récord público porque ya eso está desclasificado por eso estoy hablando de eso un millón en un maletín se me entregó y yo iba en maletín y pasé por los aeropuertos sin problema porque iba vaciado o sea que te quiero decir esto comienza con la pelea de China y Estados Unidos pero se explota porque a Hochi que es un activo de la CIA le dieron luz verde aquí no se está manejando los 4.600 millones eso de la licencia ni los 1.200 millones Hochi obtiene ese contrato entonces de los mil de los wow de los 4.000 y pico de millones de las licencias siendo esto un tema autónomo entonces en el cual organismos de inteligencia de Estados Unidos no tienen la más mínima injerencia pero mi hijo pero Estados Unidos ahora mismo tiene oficiales de inteligencia armados en territorio dominicano que eso es violatorio a la ley pero y esto y todas estas operaciones que se están tirando la DEA y esos oficiales no están desarmados nosotros tenemos pruebas hemos visto oficiales de Estados Unidos armados en territorio dominicano para un oficial estar armado en territorio dominicano tiene que pedirle permiso al Congreso no es violatorio a la ley pero también hemos visto el presidente Luis Abinader perdonando a un hombre que metió 900.000 haitianos allá vendió 900.000 visas a 600 dólares y vemos que Luis Abinader lo premia dándole la diputación de esperanza o sea allá allá nada más hay que tener plata y ser político estos perversos han destruido el cimiento de un hermoso país pero no serán 90.000 porque detective 900.000 es demasiado oye pero eso es nada mi hijo yo tengo una investigación ahí de de un bandido que Luis Abinader puso como como cónsul ahí que oye pero mira los arrestos que han hecho los mismos dominicanos arrestaron un hombre ahí con 10 con 10 no sé cuántos pasaportes y que y dólares por cantidades no te asombres allá hay más de 4 millones de haitianos eso no es un secreto eso lo sabe todo el mundo eso no no te asombres por eso 900.000 visas vendió el gobierno de Luis Abinader a 600 dólares en los últimos 4 años 900.000 visas pero eso lo tiene el departamento de justicia ahí y si tú quieres te mando el expediente la investigación 900.000 visas multiplícala a 600 dólares metieron casi un millón de haitianos legalmente a República Dominicana y Luis Abinader déjame buscarte el nombre de él si tú quieres te lo buscas ahora mismo ahora mismo te lo voy a buscar lo tengo aquí José Valenzuela busca José Valenzuela es el diputado de Esperanza del PRM ese hombre metió legalmente pero está ahí la investigación si ustedes quieren yo la publico lo que pasa es que a mí nadie me publica ya nadie habla de José Valenzuela búscalo ahora bien algo como que no todavía como que no queda muy claro Guillermo Gómez entonces que de forma sorpresiva en su programa ese fin de semana dijo que se iba a abstener de hablar del tema por petición de su familia dando la impresión de que se está en un proceso de negociación para sacar al hijo de esta vuelta su impresión detective no es así dígame don Guillermo sí que yo lo respeto mucho porque es una persona de unos conocimientos el conocimiento es poder y este hombre viene desde Balaguer este hombre tiene unos conocimientos y es un arfil de la embajada americana don Guillermo o sea ¿por qué tú crees que la conexión de Hochi Hochi viene a estudiar a Estados Unidos tú crees que con esa juventud que tiene este muchachito iba a estar tan elevado a ese nivel quien impulsa a Hochi es don Guillermo que lo manda como un balón hacia los brazos de los servicios de inteligencia de Estados Unidos o sea don Guillermo es una torre entonces se le llamó la atención porque como padre al fin iba a destapar ciertas cosas que eran peligrosas y tú sabes que peligra seguridad nacional lo que yo te estoy diciendo yo no me extraño que ahorita me toquen la puerta ¿por qué? porque yo manejo información y ellos saben que yo me amparo mira los otros días vinieron unos oficiales aquí de la DEA para tocarme la puerta y les saqué este librito ¿qué es eso detective? la constitución de los Estados Unidos si no se me van de la puerta voy a hacer un problema aquí y les enseño el libro detective esa constitución que usted tiene ahí para edificar a la audiencia yo imagino que incluye un texto interpretativo bueno más bien análisis quito la palabra interpretativo porque como usted sabrá la constitución es la norteamericana es a duras penas una hoja si acaso dos sí pero se respeta pero estoy viendo hay un libro que tiene que tener por lo menos 150 páginas bueno pero aquí está aquí está han de ser anotaciones históricas exacto aquí está más amplia de dónde sale exacto están hablando de la convención constitucional de 1787 están hablando ahí de los debates entre Alexander Hamilton John Adams Thomas Jefferson etcétera imagina tú sabes mijo que yo tengo 70 años y soy un hombre muy documentado y yo no puedo leerte la constitución nada más las dos páginas de la constitución que me permite hablar a mí como yo estoy hablando no puedo nada más leer yo tengo que irme atrás recuerda es una historia es una historia fascinante la historia de la confección de la constitución norteamericana es un episodio edificante de la civilización tú sabes por qué yo no he salido amarrado de mi casa por este librito amarrado mal amarrado me tienen 30 años en un calabozo aquí en Guantánamo ¿ustedes saben por qué? porque yo tengo este librito este librito me ha salvado a mí este librito me ha salvado de mucha a mí aquí vino Interpol a mi casa y lo saqué a patar de aquí y aquí han venido muchísima gente a tocarme la puerta a las 7 de la mañana han venido a tocarme la puerta muchísimas instituciones de inteligencia y lo he sacado en mi casa porque aquí hay cámara también estuvo no sin no dando nombre también estuvo un poderoso empresario dominicano que fue a visitarlo a su casa bueno tengo la información de de la fuente más íntima mira yo tengo mucha gente que me yo yo tengo mucha gente que me sí pero ese encuentro conociendo yo el trato exquisito de ese empresario yo sé que no fue un encuentro digamos tortuoso y que le dejó un mal sabor yo te voy a decir un dato yo he tomado contrato de un millón de dólares y oye yo voy a sacar un libro ahora este mes que ahí va a revelar cosas yo he tomado un contrato la gente me subestima a mí hay uno que dice que yo estoy quebrado hay uno que hay un comunicador que salió a decir que yo estaba quebrado señores yo tengo 34 libros que me reportan mensual cuando a mí yo les de un reporte de lo que ganan mis libros se venden se venden el que compra un libro mío compra los otros mira este libro este libro yo lo estoy promocionando déjame decirte no te pueden imaginar cuántos libros se venden diario de este libro porque yo lo tengo ahí acércalo de la cámara describe acércalo de la cámara quien se robó mi identidad ese libro va al cine ahora y déjame decirte que la gente me subestima a mí porque yo soy un anciano que tengo aquí vengo aquí a hablar pero yo vivo bien no soy millonario pero vivo bien yo he tenido contrato de investigación de más de un millón de dólares un millón de dólares más gasto y aquí fui un empresario hace unos días a contratarme a mí para un trabajo porque yo yo soy un investigador yo soy igual que un abogado yo soy un investigador y ese empresario vino y le puso el contrato adelante y él me dijo dónde firmo dónde firmo fue la palabra y deme una cuenta y te puedo enseñar la transferencia porque esto es lógico tengo que proteger al empresario pero si te digo yo soy un investigador y lo que yo te estoy hablando es con datos lo que yo estoy hablando de Hugo Vera de este caso y que el objetivo de todo esto es Luis Abinader es el objetivo de los gringos olvídate de lo que tú veas y patalé y palice el objetivo es Luis Abinader que lo quieren como trofeo por haber recibido del narcotráfico 155 millones de dólares en las campañas que ha ganado bueno yo en base a todo lo que he escuchado que usted ha dicho la impresión que me queda de ser así como usted plantea es que el pecado original de Luis Abinader sería aceptarle cámaras a los chinos creo que eso es más preocupante que el tema de las sustancias ilícitas no, no la cámara no se la aceptó Luis se la aceptó Danilo dígame no fue Luis que le aceptó esa cámara a los chinos es Danilo Medina que aceptó esa cámara ah bueno los chinos comenzaron a hacer pininos con Danilo recuérdate desde ahí oye son los mismos todos estos políticos es la misma vaina no te creas que son diferentes ninguno lo que hizo el PLD que rompió la estructura de este hermoso país destrozó este país con más de 28 mil millones de dólares prestados y ahora estos perversos vienen y en menos de cuatro años cogen 45 mil millones de dólares prestados lo que han hecho estos dos partidos esto parece ficción ¿parece un case usted? ficción dice que parece lógico mi hijo tú sabes lo que es tomar 45 mil millones la fortuna más 155 millones del narcotráfico tú sabes lo que es esto eso es una fortuna es para que nosotros fuéramos mejor que Dubái y mira no se han hecho ni un hoyo eletrina bueno detective en el palacio sorprendió que José Ignacio Paliza pues le pide al ministerio público que saquen al ministerio administrativo de la presidencia porque él dice que ahí se leyó mal algo se malinterpretó y que un proceso meramente burocrático del ministerio administrativo de la presidencia termina siendo punto de referencia en un esquema de corrupción y él está pidiendo públicamente al ministerio público que elimine el nombre del ministerio administrativo de la presidencia porque esa era su gestión fue en su gestión que se dio ese proceso burocrático que tenía que ver con la aprobación del contrato y ciertamente aunque solo sea por referencia pero en verdad todo lo que se aprueba en el estado tiene que pasar sí o sí por el ministerio administrativo de la presidencia paliza cayó en una trampa y yo creo que los asesores que tiene paliza mejor será que se busque buenos abogados muy buenos porque si no va a pasar sus últimos años en una cárcel no de república dominicana de estados unidos a paliza le tiraron la trampa cuando tú trabajas con un experto en inteligencia como hochi que es un hombre estudiado y entrenado por los servicios de inteligencia de estados unidos hochi no es cualquier cosa déjame decir cuando paliza coge el soborno del 20% que eso yo lo puedo confirmar paliza cogió un soborno de este caso ahora bien porque paliza comete esa esa indelicadeza ese error de mandar esa carta pública eso es un error señores paliza lo que tiene que decir en vez de mandar esa carta es decir señores si yo hice algo mal aquí estoy yo dígame yo voy para allá eso es lo que él tiene que decir pero no él quiere meter presión porque se cree en lo todopoderoso paliza se cree paliza no está gordo porque come filetes está gordo y mofo así que parece un tanque de guerra porque se está tiene una levadura en su mente de que él es todopoderoso pero no es así él está untado hay evidencia de que aceptó soborno y prepárate que este es el jaque mate que le ha dado la inteligencia de Estados Unidos a estos perversos que van a caer como moscas uno a uno ya cayó Eduardo Estrella por las declaraciones de Miguel Gutiérrez ya cayó Fulcar por las declaraciones de Yamil Abreu ya cayó paliza por las declaraciones de un experto un agente de inteligencia de Estados Unidos como Hochi o sea que ahora es detrás de Luis detective ya en el último tramo de esta comparecencia suya acá en impolíticamente correcto a nivel local se dio un tema el fin de semana del cual nos toca hablar largo y tendido en otras participaciones y es el hecho de que de forma sorpresiva Farideh Raful le prohibió la instalación de una tarima en la Plaza de la Bandera a miles de manifestantes dominicanos que tenían en agenda protestar contra la ocupación digamos más que saturada de migrantes ilegales del vecino país su reacción al saber de esto que fue el fin de semana una nota viral en nuestro país esa muchachita Farideh Raful tú sabes que a ella se le dice muchachita cuando son muy jovencitos esa muchachita va a terminar mal porque hay oiga bien usted vio la coquetería que tenía Farideh Raful con el narcotraficante de San Francisco de Macorís Franklin Romero tú la viste ahí cuando ella lo nombró vocero del PR no te arranque la oreja y ahora que bueno o sea tú no te diste cuenta en la coquetería que tenía esta mujer con Franklin Romero ¿quién es Franklin Romero? el vocero del PRM un narco que vendía heroína aquí en los Estados Unidos y fue condenado y deportado para allá esta jovencita va a terminar mal esta jovencita va a terminar mal lo que ella hizo privando las libertades de dominicanos que tienen derecho a protestar contra los haitianos porque esta gente son nuestros enemigos ellos allá y nosotros aquí esta gente nos ha invadido 22 veces y esta esta gente del gobierno aceptando que los invasores que toda esta gente estén en nuestro país ella es cómplice de esto también bueno detective pero también hay que tomar en cuenta que es contradictorio porque el PRM ascendió al poder precisamente utilizando la plaza de la bandera y el PLD hay que decirlo le permitió al PRM el uso de la plaza de la bandera en ningún momento y no hay pietaje por ahí que sea o que sirva de testigo en el que se diga que el gobierno de Danilo Medina le prohibió las manifestaciones al PRM eso no ocurrió eso no pasó pero en todo caso no se trata de impedirle a una facción o a un partido político opositor que use la plaza de la bandera en este caso estamos hablando de dominicanos que están preocupados por la presencia de migrantes haitianos y qué bueno que es así porque si nosotros se lo dejamos todo al gobierno no necesariamente nuestro gobierno tiene su foco de atención en la migración ahora el dominicano de a pie sí entonces es el dominicano de a pie a través de esas manifestaciones el que tiene que servir como una especie de indicador para que el gobierno sepa cuál es el problema que en verdad le está afectando al país y finalmente la gente comienza a hacer conciencia de que no se trata del del pantomímico tema de la corrupción porque la corrupción por más grave que sea nunca le va a poner fin a república dominicana ahora esta migración continua este tubo que se tiene de aquel lado sí entonces es antinómico es contradictorio y yo diría que hasta irónico ver a una funcionaria prohibiendo una manifestación en la plaza de la bandera cuando ella misma nutrió mucho su perfil político de su presencia en esa misma plaza ella que acusaba al PLD y a Danilo Medina de tener un etos totalitario de tener un fuste totalmente antidemocrático más ese partido no le prohibió a ella y a su camada esas constantes manifestaciones en la plaza de la bandera y sin embargo miren como hoy ella que tiene una mínima cuota de poder a través del ministerio de interior y policía miren como ella se exhibe dando una primera muestra de intolerancia no ante un partido sino ante cientos quizás miles de dominicanos preocupados al ver la presencia de gente que no necesariamente en sentido amplio va a contribuir a lo mejor de este país adelante detective mira que desorden que hay allí que sabe esta modelito de cartera cara y traje de Cristian Dior que sabe esta modelito de 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 seguridad y de policía que sabe esa mujer de eso la ponen allí como una figura para mandarle órdenes ahora te voy a decir una cosa que no se puede quedar las elecciones pasadas mostraron ocho millones punto cinco de gente apta para votar ahora en el dos mil veintiocho esto sube casi a diez millones de votantes ahora si se si los principales partidos jueza del pueblo y P y PRM estamos tres cuatro millones votaron menos del menos del treinta por ciento votó prepárate ahora en el dos mil veintiocho va a haber una votación masiva ¿por qué? porque la gente se ha dado cuenta que votar es importante el en la fuerza del pueblo entrando con un millón y medio de votos al dos mil veintiocho yo creo que la batalla va a ser muy pegada y con el desgaste que tiene Luis y el 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 empuje que lleva el departamento de justicia con veintidós tradiciones que no han querido eh tocarla la engavetaron en el palacio porque dieciocho de ellas son narcos del PRM yo creo que Luis Abinader va a ser historia en el dos mil veintiuno usted se adhiere a la profecía de Marino Zapete quien fue tendencia también este fin de semana diciendo de forma explícita y categórica que Leonel Fernández iba a ser el próximo presidente mira yo soy un anciano ya tengo setenta años repita eso setenta años ajá soy un anciano ya pero yo quiero estar vivo porque ahí no hay ahí no hay no hay salida Leonel Fernández va a ser el próximo presidente anota lo que te lo digo hoy si estoy vivo te lo voy a recordar Leonel Fernández tiene todas las condiciones para encaramarse en el Palacio Nacional y es posible que yo sea el sal anticorrupción el jefe de ética vas a ver camiones desfilando por la capital dominicana lleno de bandidos porque si Leonel me pone a mí en ese puesto si gana aunque sea un día le lleno por lo menos tres camiones de bandidos y se lo esa es mi fantasía prepárate para que vean usted está diciendo que si Leonel Fernández es presidente existe la posibilidad de que a usted lo nombren como procurador yo se lo he pedido en mil formas y él se ríe cuando cuando le dicen pero vea lo que dijo Ángela y él se ríe él no me lo ha prometido pero yo se lo he pedido y yo se lo pido al próximo presidente que venga no importa que ya yo tenga 74 años póngame ahí en ética tú sabes cuántas no 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 yo dije procurador detective dije procurador no en ética gubernamental donde está doña Milagro la perversa esa chacletuda que no ha hecho nada lo que ha hecho es enriquecerse ahí ahí es que yo quiero que me pongan exacto es lo que digo mira tú sabes cuántas auditorías se han hecho aquí cuatro a los hermanos de Danilo cuatro qué perversidad y tú sabes cuántos millones se gastan ahí en la cámara de cuentas eh mensual y se han hecho cuatro ellos están haciéndose millonarios los amiguitos del perverso Luis Abinader me tienen harto a mí ya este hombre denunciándole todos los días casos de corrupción y no hay un preso doña Miriam váyase para su casa usted no hace nada y ya bueno pero eh detective si ha si funcionarios este gobierno ¿cuál está preso? tanto bueno ¿cuál está? Luis Michel Dicen Luis Michel Dicen por ejemplo ay mi hijo oye esos caballos tan de bocado son más de ciento cincuenta casos de corrupción en este gobierno se han robado la fortuna del país han destruido a República Dominicana esto no va a quedar así porque esto va a terminar mal mira que te lo digo hoy ¿y usted cree que Leónel Fernández si vuelve a la presidencia tenga el temple para firmar extradiciones de funcionarios de estos digamos ocho años de gobierno pues déjame decirte ese hombre que tú mencionas Leónel Fernández es amigo personal de este servidor amigo yo no soy de la fuerza del pueblo quiero que sepa porque le he dicho he puesto en parrilla al diente a los unos de ahí pero oye lo que te voy a decir Leónel le queda una oportunidad para casarse con la historia y estoy seguro que Leónel Fernández va a venir con una tónica diferente y es un hombre preparado es un hombre que lee diario señores tenemos un analfabeto en la presidencia Luis Abinader los otros días le dijeron que citara un libro y él rompió a gaguear oye tenemos un profesional con un millón y medio de votantes que lo aclaman que está cerca del palacio yo te digo que la esperanza de República Dominicana la que se ve es Leónel Fernández y no puede aparecer otra figura del del arquetipo Quirino que vuelva a malograr le recuerde que en los gobiernos de Leónel varias figuras del mundo del mundillo de las sustancias ilícitas descollaron entre ellas agosto por ejemplo pero Quirino no es un narco de Leónel Quirino es un narco de Hipólito del PRM estoy hablando detectives de las figuras involucradas directamente en los en los gobiernos de Leónel los dos gobiernos del 2004 2012 mira en todos los gobiernos han existido narco apoyado por las fuerzas armadas por la marina de guerra en todos los gobiernos por el por el por el núcleo político vamos a decir pero esta gente se le ha ido a los frenos yo solamente seleccione 37 y eso son más de 100 narcos mira lo que está pasando en Manzanillo si tú ves lo que está pasando en Valverde que el banco de reserva en Valverde que el banco de reserva es cómplice de toda esta vaina porque el banco de reserva está metido en una investigación del departamento de justicia que lo van a multar por haber lavado el banco de reserva no te voy a decir cuántos millones te lo voy a decir un día de esto porque yo estoy metido en la investigación también el banco de reserva de república dominicana va a ser multado porque es una perversidad lo que ha hecho en Valverde llamado el banco de reserva donde hay 12 financieras con cuentas de gente que no tenían ni una chancleta hace uno día y hoy en día tienen 7 y 10 cuentas en el banco de reserva detective pero si son financieras hay que decir que cualquier banco que maneje las cuentas de una financiera lo que asume básicamente es que esa financiera está recibiendo dinero de clientes como tal usted se imagina que cada vez que una financiera o una cooperativa va a abrir una cuenta en un banco se dé un proceso que con toda seguridad lo único que va a hacer es al menos concluir que ese dinero es lícito porque usa el sentido como un detective a razón de que se descubre que fulano mengano logró logró colocar en el sistema bancario nacional imagina usted 100 millones bueno eso siempre se da básicamente porque las investigaciones que se hacen llegan a la conclusión de que ese dinero es lícito si no no hay forma de que ese dinero llegue ahí entonces hay que buscar detectives si se quiere las causas en los mecanismos cada vez más sofisticados que usan estos elementos para lograr colocar dinero en la banca nacional porque recordemos y usted este dato no me deja mentir con él que la banca local está cada vez más sujeta al escrutinio de los mecanismos y filtros de por ejemplo los organismos que están rastreando fondos mal habidos sobre todo desde Estados Unidos muy pobre defensa por otro lado te entierro una corte déjame decirte esto amigo mío ¿cómo tú justificas la 21 cuenta de Miguel Gutiérrez un narco que metió 20 toneladas ¿cómo el banco de reservas puede justificarme a mí sabiendo que Miguel Gutiérrez era un narco ¿cómo me lo puede justificar? pero le estoy diciendo déjame terminar déjame terminar tú hablaste ahorita le estoy diciendo ¿cómo justifica el banco de reservas los millones de Yamil Abreu porque el departamento de investigación de banco de reservas que son mis amigos y que yo les he mandado reporte a ellos ¿cómo justifican ellos la 11 cuenta de Yamil Abreu un narco ¿cómo la justifican? ¿cómo justifica el banco de reservas? déjame date otra por lo menos la cuenta de Quirino un narco que llega a República Dominicana metió 33 toneladas y llega a buscar el dinero del narcotráfico y el banco de reservas es cómplice de esta pagabutería detective hay que decir en el caso de Quirino que ya él era un próspero agroindustrial ¿con el dinero de la droga? no, no, no antes de antes de oye son 33 toneladas mi hijo tú sabes lo que cuesta una tonelada la cosa esa oye Quirino es un capo y cuando se muera va a ser un capo y cuando vayas de San Pedro va a ser un capo eso no hay para atrás porque oye son 33 toneladas que ese tipo dijo en Cote yo estaba ahí pero ven acá y Estados Unidos lidiando con toda la sustancia que colocaba toda la sustancia que colocaba el mayo en suelo americano va a estar en verdad preocupado por 33 tonel toneladas de Quirino por Dios detective ay tú no estás preocupado vamos a ser más agudos espera 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 déjame hacerte una sumita 33 toneladas de Quirino 15 de Yamil Abreu ya van cuántos 48 y 20 de Miguel Gutiérrez ya van 68 y 19 de Figueroa oye es lloviendo la cosa blanca esa que está en tu país ahí no hay freno ahí lo que mandan son los capos del PRM bueno detective ya culminamos su entrega de esta semana tras unas cuantas de mutismo y ausencia pero finalmente reaparece para edificar a la audiencia de Impolíticamente Correcto gracias a usted y a la gente que se mantuvo hasta la parte final de esta esclarecedora conversación detective suerte por allá cuídese y a la gente que se suscriba active la campana comente comparta de like en pie hasta el próximo atención a todos los profesionales emprendedores y empresas medianas y pequeñas que quieren tener su contenido de calidad circulando por las redes sociales dando a conocer sus servicios en Resorte Media hemos habilitado una unidad audiovisual especializada en la producción de contenido corporativo empresarial y para todo aquel emprendedor que quiera acogerse aquello de que dice que una imagen vale más que mil palabras en efecto podrás tener las mejores imágenes la mejor calidad al precio más competitivo del mercado para dar a conocer tu servicio a todos acá en República Dominicana e incluso si tu empresa capta clientes en el extranjero también podrás contar con eso contáctanos escríbenos al 829 741 361 para que arranques desde ya a colgar contenido en tus redes sociales con la mejor calidad audiovisual posible la que Resorte Media pone a tu disposición con el presupuesto más accesible del mercado en el extranjero de la